Bien, pues aquí estamos ya en lo que vamos a probar, los quesos que tiene, es una práctica normal que haces cuando tienes sábados y domingos, que viene gente pues de todo, del DF, o sea tienes visitas guiadas, no? Si, aquí recibimos por medio de la página de internet, la gente ve lo que estamos haciendo, hace una cita y se vienen grupos desde 8 personas hasta 80 que íbamos a tener, entonces vienen, hacemos el recorrido y al final terminamos comiendo los tipos de queso que manejamos aquí, este queso sería lo que les platicaba hace ratito, tanto en la cava como en la quesería, que es una pirámide, es una pasta láctica, la parte de afuera son unos hongos blancos, este queso tiene un sabor muy muy especial, si? Y después de ahí, pues los demás quesos que manejamos son los madurados, que son como este, de acá, donde es una pasta prensada, si? Manejamos uno que le decimos tinto, que es un queso que después de haberse madurado se le sumerge en vino tinto y tiene toda la capa de fuera de vino tinto, si? Y pues tenemos las distintas pastas lácticas, son los protanes y los chavichus, no? Este también es uno de los añegos que vemos adentro de la capa. Exacto, si, este la gente, como no estamos acostumbrados a comer quesos muy fuertes, muy secos y muy oleosos al paladar, lo que hicimos fue hacer un semi madurado, que lleva nada más 60 días en cava y entonces lo que hacemos es de que es un queso un poquito más fresco y no tiene el sabor tan fuerte a oveja como tiene el madurado, no? Es que es una cultura, me imagino que en Europa los niños desde muy chicos ya tienen el contacto porque ya son granjas productoras tradicionalmente y aquí en México yo creo que es algo, pues que no tiene mucho que se hace y yo no recuerdo de chico haber probado quesos de estos, entonces cuando te tocan un queso ese pues es muy duro para el paladar. Si, empieza siendo muy duro, entonces aquí lo que tratamos de hacer es a los adultos, empezamos a combinar y les explicamos como se debe de comer un queso, normalmente los quesos se maduran de afuera hacia adentro, entonces si tu agarras la parte de afuera y te la comes primero que la parte de adentro pues te vas a ver muy fuerte, entonces desde eso empezar a explicarles de que se trata todo este rollo de los quesos artesanales, de los quesos orgánicos, de los quesos de oveja, no? Muy bien Javier, pues ahí está la página web aquí en el cintillo para que vean y entren y vean cuantas son las visitas, como ponerse en contacto con Javier, nosotros servimos de vínculo y pues con todo gusto venimos aquí desde Tampico, viajamos en la carretera para llegar y estar listos aquí en este rango Santa Marina, algo que verdaderamente es sensacional, muchas gracias, estamos orgullosísimos de saber que gente como tu hace mucho por México y que te entusiasma a hacer cosas como las casas. Muchísimas gracias, gracias a ti, gracias a todos ustedes. Bien, amigos esto fue Ranchos de hoy, muchas gracias por todo, probamos verdaderamente casas muy muy sabrosos, aquí estamos por la pasión en México.